Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross Hoy vamos a empezar aquí en los zapatos porque mire que estaban sacando carritos con emergencia Miren estos son unos de los que acabaron de sacar apenas Todavía están calientitos, tienen dorado en la parte trasera, son de la marca Yes Tienen su corazoncito aquí y parece que una florecita Qué bonitos, ¿verdad? Como que están un poquito altos Y luego miren estos Tommy Hilfiger que encontré también Estas las tienen en todos los números, son así, son de 23 dolaritos Súper baratas para unas chanclitas tan bonitas Me encanta que esto esté en dorado Cualquier cosa con dorado me fascina Ya vienen llegando todas las chanclitas, mis amigas Miren estas De Ralph Lauren en tamaño 8 por 40 dólares Qué hermosas también en un color bien, pero bien diferente Aquí hay unos Samaromen a solo 35 dólares Son así, bien hermosos Chanclitas de la marca MK 30 dólares por estas Poquita plataforma Estas son de la marca Nautica No son crocs Miren 16 dólares por Annie Comfort Bien brillositos, bien preciosos Y aquí tienen unas pumitas De 17 dólares En tamaño 8 Me encanta la combinación, como que tiene amarillito alrededor de las letras Estos son Easy Spirit en tamaño 9 por 17 dólares Bien coloridos Y unos botines de la marca Indiamo Con dorado en la parte de abajo Salen a 23 dólares Miren estas chanclitas Me encanta lo trenzado que tiene ahí al frente 16 dólares por estas Son de la marca Cliffs Así que van a estar muy cómodas Nike De 47 dólares Pero estos son de tamaño de niño En tamaño 2 Y estas Como que se me hacen conocidas Son de la marca Colabora En 20 dólares Tamaño 7 Y también llegaron muchos de estos Que son Nine West Estos son en 6 y medio Por 25 dólares Sin cinta Miren este color También está muy pero muy bonito 22 dólares De esta marca En tamaño 6 y medio Estos guarachitos Se me figuran náuticas Pero no son Patricia El precio son de 22 dólares Unos Reebok en verde Estos son de hombre Si son de hombre Miren que bonitos Por 37 dólares O será que yo soy la única Que le gusta lo verde Otros De Clarks Tamaño 10 Por 17 dólares Ya rebajados Comodísimos Dejenles cuento Esta semana se rebajó Todo lo que es El departamento de casa También los electrónicos A todo lo que es la comida Donde se alinean los clientes En el departamento de casa Mis amigas Les quiero decir Que casi no rebajó nada Esto no quiere decir Que en todas las tiendas No va a rebajar nada Ok En esta tienda Parece que se vendió Muy bien la mercancía Y por eso es que No hubo casi rebajas Una que otra cosita Así que ustedes Revisen sus tiendas Todo el departamento de casa Puede ser que Se encuentren ofertas Ok Como les digo Todas las tiendas Son diferentes Miren en esta ocasión Aquí Las cosas que ya estaban rebajadas Volvieron a dar otro rebajón Ahí tienen esa King De Laura Ashley Está ya a 24 dólares Parece que estaba Treinta y tantos La vez pasada Pero ya dio otro rebajón Precio original de ella Era de 50 Y ya va a 24 Esta Que es de La marca Nautica En tamaño Queen Toda blanca Miren ese precio Cinco dolaritos Esta me la voy a llevar La que me la pida Primero En Whatsapp Ya saben que se la lleva Por ese precio Súper pero Súper barata A ver A ver si hay otra En Queen Para saber más o menos Que era el precio Original de ella Treinta dólares Y la tienen ya Por ese precio Súper rebajado Así que es cool Que les da sus tienditas Porque de que se encuentran Rebajas buenas Se encuentra Hay mucho Cubre colchones A diez dólares Este es tamaño Twin También los tienen acá De marcas reconocidas Como Calvin A muy buen precio Veintisiete dólares Calvin En King Cow Y ya saben que Estos parece que Dice que son resistentes Al agua Hipoalergénicos Así se dice Bueno Espero lo haya dicho bien Y lo pueden lavar En la lavadora Mis amigas Así que Súper baratos Para ese precio Este es Soho Love En veinte dólares Serta Uno en veinticinco dólares También muy buena marca Uno seca De veintitrés Igual resistente al agua Miren ese de Coral En un color lilita Moradito Bien bonito Veintiocho dólares Y es tamaño King Dice que son Seis piezas Uno de veintiocho dólares De la marca Nautica En tamaño King Y ahí tienen un Steam Madden De veintidós dolaritos En zapatos de hombre También estaban sacando Mis amigas Y todavía están trabajando Allá atrás Con la mercancía Tamaño siete De cincuenta y cinco dólares De Under Armour Así que Creo que van a estar sacando Más para la tarde Miren otros Treinta y siete dólares En siete y medio De la marca Tommy Hilfiger Y estos también Están bonitos Son marca Rebuck Treinta dólares Qué bellos Y aquí tienen unos Cremitas Que son en siete y medio Por veintiséis Dolaritos De la marca Guías Y miren estos Treinta y cinco dólares Tienen como una cobra ahí Y son Vans Y son Vans Parece que dice que son tamaño seis Champion Chancelita En quince dólares Miren en tamaño ocho Estas Camuflajeadas Diecisiete dólares Estos en amarillo Estos en amarillo También están bonitos Pero no tienen precio Son Pumas Y estos En tamaño ocho Dice que son de treinta dólares No sé Si serán de algún equipo Porque no sé A quién le pertenece La letra A A mí de deportes No me pregunten Miren otros Nike Cincuenta y siete dólares En ocho y medio Otros Reeboks Que están bellos En el mismo tamaño Ocho y medio Treinta dólares Por ellos Miren otros De la marca Nike Para hombre blanco Con negro Cuarenta dólares En el mismo tamaño A ver ¿Dónde estás banderita? Creo que solamente La tiene ahí Y son así De la parte trasera Llegaron unos Todos negros Pero No los miro Por ninguna parte Aquí están Creo que ya habían llegado Estos Pero miren Todos negros Salen a treinta y siete dólares Estos son en tamaño nueve Y si llegaron Parece que en todos Los números A ver Que tienen en la parte De mero abajo Chanclitas Ahí tienen otros De los que les acabé De mostrar En color verde Por cincuenta dólares Unos Under Armour Wow Como que no me esperaba Lo dorado Me sacó de onda A ver Estas botitas Ay que hermosas Son así Y dice que Son de Sesenta dólares Nada más que no les miro El Oh Son ocho y medio Que bonitas ¿verdad? Miren estos En este color Cincuenta dólares Parece que dice Que son Air Jordan ¿Dónde mire lo de Jordan? No me lo inventé Mis amigas Bueno Dice Air A lo mejor me inventé Lo de Jordan Ya saben que aquí Cualquier cosa Le sale uno de la boca Pero dicen Air Ahí en la parte de enfrente Súper bonitos Filas por veinte dólares Estos son en nueve y medio Y aquí tienen otros Bien diferentes Por sesenta Miro que dicen Brooks Ahí al frente Y son así Miren otros Súper coloridos En nueve y medio Cincuenta dólares Por estos De la marca Under Armour Otra de las secciones Que también rebajó Fueron las maletas Igual como les digo Aquí en esta tienda No hubo mucha rebaja Porque todo se vendió Durante navidad O también durante la venta De cuarenta y nueve centavos Son cincuenta y nueve Noventa y nueve Por esta Calvin Es tamaño medianito Y luego tienen esta otra En un color Uy Doble candado Mis amigas A ver en cuánto sale Saben que ni siquiera Tiene el precio No dice la marca The Light Estas son súper livianitas Es de esta marca It Luggage Parece que dice Sale a setenta dólares Esta es una tamaño grande Con sus franjitas Ahí al frente Salen muy pero muy buenas Las maletas de aquí Nada más Para que sepan ustedes Cincuenta dólares Cincuenta y cinco Y la más grande No alcanzo a mirarle el precio Pero estas son De la marca Jessica Simpson Ahí tienen todo el set completo Este tamaño Si se los podemos enviar En las cajas Nada más que esos tamaños Creo que ya están muy grandes Cincuenta por esta De Jones of New York Y aquí tienen Un carry on De cuarenta dólares Súper barata La marca es de Global Light Y a ver este en azul marino Es una Tommy Y sale a sesenta y cinco dólares Súper bello ¿verdad? Samsoni Que también es muy buena marca Ochenta y cinco dólares Uy sí Está cariñosita Por lo mismo Porque es muy Pero muy buena marca Y en maletas Tienen muchísima De donde escoger Miren otra Tommy Pero esa es Una gigante Grandísima Sale a noventa dólares Esta Y ahí tiene su loguito En la parte del frente También Pero esa es como un dinosaurio De la marca Samsonite Por noventa y cinco dólares Esta Y luego esta otra Por cien dólares Otra grande De la marca Samsonite Por noventa y cinco dólares Miren la diferencia De esa A la grande Tommy De la marca Samsonite Las vamos a ver Pantalón para vestir Andamos ahorita En el tamaño doce Ciento diez dolaritos Y los tienen aquí Por treinta Esta es de la marca MyCocourse Como les digo Tamaño doce Va a ser sueltecito Y luego aquí tienen este Veintidós dólares Por él No dice la marca Aquí la tiene Es un Calvin Miren es así De la parte de abajo Y como les dije Veintidós dólares Este Casi segura O es marca Rafaela Diecisiete dólares Por este Y luego tienen Adrián Vitidini De trece dólares Y de trece dólares Súper amplio De la parte de abajo También En azul La marca Es esta Y sale Por catorce dólares Igual Amplio De la parte de abajo La Florin Treinta dólares Es por el Y miren Tienen unos rosaditos Este se me hizo bonito Ahorita les enseño El rosadito Es así Es marca Soho Por quince dólares Estos son marcas Soho Igual amplios De la parte de abajo Y salen por Catorce Estos Son unos que se me hicieron bonitos Son De catorce dólares Y la marca Es Carol Y son así Con su moñito al frente Igual Amplios De la parte de abajo Que bonitos ¿Verdad? Miren En el tamaño mediano De la marca Ad Veinticinco dólares Por este Es un pants Súper calientito De la parte de adentro Precio original De él Parece que lo miré Por aquí Estaba carísimo Ciento veintiocho dólares ¿Cómo la ven? Tiene bolsitas Y así De la parte trasera A ver ¿Cuál otro Les enseño? El verde Catorce dólares Y es de la marca Que les acabé de mostrar El rosadito otro Qué hermoso ¿Verdad? Este así De Palm Reel De trece dólares Mis amigas Si vienen aquí O más bien Todas las que han visitado Esta tienda Se pueden dar cuenta Que todo el día Todos los días Sacan algo hermoso Trece dólares Por este Nunca viene uno aquí Bueno Solo después De los días festivos Y después de la venta De cuarenta y nueve centavos Que viene uno Y está vacío Veinticinco dólares Por el GKNY En tamaño mediano Este en verde De la marca Tommy Hoppeger Veinticinco dolaritos Este tiene bolsas Y es así Mis amigas Creo que aquí Les voy a cortar Este video Ya saben Lunes de rebajas Vayan y revisen Todo lo de casa Once por este Otro Michael Kors Ah no es Michael Kors Es Calvin Disculpen Miren otro En rosadito Nada más que este Está un poquito sucio De ahí Creo que por eso Les pueden dar Como un descuentito Veinticinco por este Y es de la marca Ya saben Del señor Tommy Otro Michael Kors Y estos Bien sueltecitos Tela súper fresca Y me imagino Que van a estar Súper baratos De once dólares Este tiene elástico En la parte de abajo Así Es de la marca Robert Lewis Y sale por once dólares Oye este Ya saben Que a mi me gusta Lo floreado Trece dólares Por este Y es skinny De la parte de abajo Como les digo Todo esto Es tamaño Mediano Es con Tommy De veinte dólares Bueno mis amigas Que el eterno Me los bendiga Gracias por haberme acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós